El Polideportivo Virgen del Carmen Vétero fue el escenario de la tercera Mini Olimpiada de la temporada 2017-2018. Este programa organizado por la Fundación Deportiva Municipal de Valencia, en colaboración con Federaciones Deportivas, está dirigido a menores que se encuentran cursando el primer ciclo de primaria. El objetivo es introducir la práctica deportiva de forma progresiva y adaptada a sus capacidades evolutivas. Es una iniciativa muy buena porque los niños tienen la posibilidad de aprender un deporte que de otra forma no podrían aprenderlo. Esta cita estuvo centrada en el hockey, con la colaboración de la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana. El objetivo de la sesión de hoy o del día de hoy es que todos los niños conozcan un poco el deporte, el deporte de hockey, por lo menos sepan lo que es, para que cuando crezcan y sean mayores y puedan apuntarse a las escuelas deportivas, tengan la opción siempre de haber conocido nuestro deporte y apuntarse al hockey hierba. De esta forma, los menores de entre 6 y 7 años de centros escolares y clubes deportivos de Valencia disfrutaron de esta actividad basada en un circuito de 6 pruebas que ofrecían la oportunidad de conocer los aspectos básicos de este deporte. Tienen que pasar por las 6 postas que hay y en cada posta pues tienen que hacer un ejercicio diferente y al final del todo hay como un mini partido en el cual pues ahí pues valoran y ven lo que han aprendido durante las anteriores pruebas. ¿Cómo lo estáis pasando? ¡Bien! Una mañana de convivencia y deporte donde la diversión y la promoción de hábitos saludables son la premisa principal.